Ahora bien, en la pregunta 25 nos dice, considere la siguiente información sobre un cruce hipotético de herencia mendeliana. Dice, Luis, cuyo pelo es color negro, se casa con Sandra, que es rubia, y procrean a dos hijas, Clara y Patricia, ambas con el pelo de color negro. Por otra parte, Joel y María, cuyo pelo es de color negro, se casan y procrean a dos hijos, Andrey, de pelo negro, y Alan, cuyo pelo es rubio. Este último se casa con Patricia y de este matrimonio nacen Lorena, Yadira y Jorge, cuyo pelo es de color negro, rubio y negro, respectivamente. Ok, vamos a ver una información importante que nos dan acá, y es que Luis, ¿verdad?, que dice que es de color negro, tiene RR. Bueno, esa RR significa que es homocigoto dominante, o sea, el color negro es una característica dominante y que Luis es homocigoto dominante, o sea, sus dos alelos son dominantes, ¿verdad? Esta es una información importante. Ahora bien, ¿qué nos dice la pregunta? Según la información anterior, ¿cuál es el genotipo esperado de Clara, Patricia y Alan, respectivamente? Ok, con la información que tenemos, bueno, sabemos, como acabamos de mencionar, que Luis tiene pelo color negro, lo cual es una condición dominante, y en este caso es homocigoto dominante, y dice que se casa con Sandra, que es rubia. Ok, si Luis, de que es de color negro, ¿verdad?, es dominante, quiere decir que el pelo rubio es una característica recesiva, y sabemos que para que una característica recesiva se manifieste, tiene que estar en forma homocigota, ¿verdad? Por lo tanto, podemos decir que Sandra es homocigota. Entonces, lo vamos a representar con dos L en minúscula. Ahora bien, dice que Clara y Patricia ambas son de pelo color negro. Bueno, esto tiene sentido, ¿por qué? Porque al nosotros, ¿verdad?, cruzar a Luis con Sandra, vamos a ver que se va a dar una R mayúscula con una R minúscula, una R mayúscula con una R minúscula, o sea, el 100% de sus hijas van a tener el pelo de color de Luis, porque él es el que tiene la característica dominante, y como ambos son homocigotos, bueno, tanto Clara como Patricia van a ser heterocigotas, o sea, de color negro, pero bien, no serán homocigotas, porque su madre es homocigota recesiva. Entonces, en este caso, pues ellas son heterocigotas, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver que puede ser lo que es la opción A, la opción C o la opción D. La opción B, ¿por qué no puede ser? Bueno, porque Clara y Patricia no pueden ser homocigotas recesivas, ¿verdad? Porque su padre es de color negro y A, de pelo color negro, y además, la información nos dice que tienen pelo color negro, no rubias, por lo tanto, la opción B no es correcta. Ahora bien, nos dicen que, este, Joel y María tienen pelo color negro, y se casan y procrean a dos hijos, Andrey de pelo negro y Alan, cuyo pelo es rubio. Ok, aquí no podemos saber si Joel y María son homocigotos dominantes, o si son heterocigotos, porque la información no nos dice. Pero, si nos dice que Andrey es heterocigoto y que Alan es rubio, por lo tanto, para que Alan sea rubio, tiene que ser homocigoto recesivo. Entonces, quiere decir que si hay algún alelo recesivo en Joel o en María, ¿verdad? Entonces, dice, bueno, ¿cuál es el genotipo esperado de Clara, Patricia y Alan? Bueno, dijimos que Clara y Patricia son heterocigotas, por lo tanto, podemos ver que no puede ser la opción A, porque aquí tenemos dos R minúsculas y Patricia es heterocigota, no puede ser la opción B, porque ellas no son rubias, puede ser la opción C, ¿verdad? Porque Clara y Patricia son heterocigotas, y no puede ser la opción D, ¿verdad? Porque Patricia es heterocigota. Entonces, bueno, sabemos que es la opción C, esto ya lo podíamos determinar, solo con saberlo de Clara y Patricia viendo las opciones, pero también podíamos determinar cómo era Alan, y Alan es homocigoto recesivo, ¿verdad? Aquí tenemos la tercera opción en lo que sería la opción C, y eso, bueno, lo determinamos porque Alan es rubio, eso nos lo dice, ¿verdad? En el texto, que Alan es de pelo rubio, y para que esto se dé, pues tiene que ser homocigoto recesivo, ¿verdad? Porque el color rubio es una condición recesiva, para que esta se exprese, tiene que estar de forma homocigota. En la siguiente pregunta dice, ¿Considere la siguiente información sobre un cruce dihíbrido? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que estamos en un cruce, vamos a ver dos características, en este caso vamos a ver lo que es el pelo negro o el pelo gris, ¿verdad? Eso es una característica, el color de pelo, y un pelaje largo y un pelaje corto, ¿verdad? Esa es la otra característica. Entonces dice, ¿cuál es el fenotipo esperado al cruzar un conejo de pelo largo gris en condición homocigota con una coneja de pelaje corto y negro en condición homocigota? Ahora bien, vamos a subrayar unas partes importantes, que dice, ok, el pelo largo gris en condición homocigota. Bueno, en nuestro cuadro podemos ver que el pelaje largo es una condición dominante y el pelaje gris es una condición recesiva y nos dicen que están de forma homocigota. Por lo tanto, el pelo largo en el primer conejo es L mayúscula con L mayúscula, ¿verdad? Es pelaje largo, aquí nos dice L mayúscula en condición homocigota y gris N minúscula con N minúscula, ¿verdad? Este, en condición homocigota. Por lo tanto, se expresa del color gris y se cruza con una coneja de pelaje corto, ¿verdad? Y negro en condición homocigota. Entonces el pelaje corto lo vamos a representar con L minúscula, porque este va a ser el alelo recesivo. Y negro en condición homocigota. Entonces N mayúscula con N mayúscula. Ahora bien, para aprender los cuadros de Punet y verlos más fácilmente, tenemos unos videos que los voy a dejar en la descripción de este video. Aquí no vamos a realizar los cuadros de Punet, sino que vamos a hacer un cruce rápido donde vamos a determinar primero el color de pelo. Entonces, al cruzar el conejo, que es de... Bueno, en este caso vamos a determinar primero el largo del pelo. Un pelo largo con una coneja de pelo corto. Entonces al cruzar esto, como ambos están en condición homocigota, vamos a tener una L mayúscula con una L minúscula al cruzar ambos conejos. Y luego otra L mayúscula con otra L minúscula. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la única opción de ese cruce es que nuestra descendencia va a ser heterocigota para el largo del pelo, ¿verdad? Todos los conejos van a tener un pelo largo, ¿verdad? Porque es condición heterocigota. Entonces el alelo dominante es el que se va a expresar. En este caso el alelo dominante es el pelo largo. Y ahora, pues, con el conejo gris, que está en condición homocigoto recesivo, se cruza con la coneja que es de pelo negro, que está de forma homocigota dominante. Entonces, al mezclar, ¿verdad?, este alelo N con este otro alelo N mayúscula con N minúscula, vamos a tener, ¿verdad?, N mayúscula con N minúscula, una condición heterocigota. Esta N mayúscula con esta otra N minúscula, ¿verdad?, va a ser una condición heterocigota. Aquí, como ambos están en condiciones homocigotos, los progenitores, no vamos a tener otras en su descendencia condiciones homocigotas, sino que todos son heterocigotas. Entonces, en nuestras opciones vamos a ver que es la opción D. El 100% de los conejos es de pelaje largo y negro, ¿verdad? Aquí, como lo podemos ver, encerrado en verde, vamos a tener un pelo largo, ¿verdad?, está en condición heterocigota, pero va a ser largo, porque largo es la característica dominante. Y negro, porque está en condición heterocigota, pero el negro es una condición, ¿verdad?, es el alelo dominante. No vamos a tener acá otros porcentajes, porque todos están de forma heterocigota, no hay homocigotos dominantes, homocigotos recesivos, en nuestra descendencia. La pregunta 27 dice, considere la siguiente información relacionada con los estudios de las plantas de guisantes realizados por Mendel. Y vemos, ¿verdad?, una planta de guisantes, que es la generación P, que es una planta alta, que se cruza con una planta baja. Entonces, Mendel cruza estas dos plantas para ver su descendencia, si van a ser algunas altas, otras bajas, o cómo van a ser. Y entonces Mendel, al cruzar una planta alta con una planta baja, se da cuenta que toda la generación, el 100% de la generación, son plantas altas, ¿verdad? A pesar de que se cruzó una planta alta con una planta baja, no hay ninguna planta baja. ¿Esto por qué? Bueno, como vimos en el ejemplo anterior, estas plantas altas están en condición heterocigota. Todas las plantas son heterocigotas, pero como la altura es la condición dominante, entonces todas van a ser altas. ¿Pero qué pasa? Que al cruzar, bueno, aquí dice que se autofertilizan estas plantas, entonces, este se cruza una planta de estas con otra, como decir, otra planta de estas, o sea, dos plantas heterocigotas, entonces ya tenemos que vamos a tener tres plantas altas, pero tenemos una planta baja. Bueno, esto sucede, ¿verdad? Como vimos en el video de las leyes de Mendel, que lo dejo en la descripción, ¿verdad? Que ya vamos a tener una condición homocigoto recesivo, ¿verdad? Porque la F1 ya tenía un alelo recesivo. No se había expresado, ¿verdad? Porque lo enmascaraba el alelo dominante, pero estaba ahí presente. Entonces, al cruzar un heterocigoto con otro heterocigoto, en algún momento se va a dar que un alelo recesivo se junte, ¿verdad? O se mezcle con otro alelo recesivo, dando así como resultado una planta baja. Entonces, dice, una posible explicación para obtener la descendencia presente en la generación F1 y F2 es que los genotipos para la altura de las plantas de la generación P corresponden respectivamente a y sea heterocigota y homocigoto recesivo. Bueno, eso no puede ser porque la planta alta en la generación P es homocigoto dominante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, todas las plantas en la F1 fueron altas. La opción B dice homocigoto recesivo y homocigoto dominante. Bueno, esto no es porque la planta alta es homocigoto dominante, no es homocigoto recesivo. La opción C nos dice homocigoto dominante y homocigoto recesivo. Bueno, esta es la opción correcta. ¿Por qué? Bueno, sabemos que la generación P de la planta alta va a estar en condición dominante porque es alta y está de forma homocigota y la planta baja en recesiva, ¿verdad? Y va a estar, obviamente, de forma homocigota para que se exprese. Esta es la forma fácil de obtener esto o la forma más rápida analizándolo. Sin embargo, esto se puede hacer con cuadros de puner, que es lo que vimos en los videos anteriores. La pregunta 28 dice Considere la siguiente información y nos habla de una científica Nettie Stevens que dice que fue una destacada genetista de principios del siglo XX, conocida por ser una de las primeras científicas en describir y concretar las bases cromosómicas que determinan el sexo en las especies. Desarrollando su trabajo, descubrió que los escarabajos masculinos producen dos clases de esperma, uno con un cromosoma grande y uno con un cromosoma pequeño. El esperma con el cromosoma grande al fertilizar los huevos produjo una descendencia femenina y al esperma con el pequeño cromosoma al fertilizar los huevos produjeron una descendencia masculina. Este modelo fue observado en otros animales incluyendo humanos y se estableció como el sistema de determinación sexual XY. Ahora bien, la pregunta nos dice con relación a la información anterior podemos inferir Kenneth y Stevens y dice A afirma que la determinación del sexo depende de los factores externos durante el desarrollo B afirma que la herencia del sexo no está relacionada con cromosomas morfológicamente diferentes C establece que los cromosomas son los encargados de determinar el sexo de los organismos y D constata que el sexo es el resultado de la influencia del ambiente en que se desarrolla el embrión ahora bien vamos a ver en el texto unas partes importantes y dice que el esperma con el cromosoma grande al fertilizar los huevos produjeron una descendente femenina y el esperma con el pequeño cromosoma al fertilizar los huevos produjeron un descendiente masculino entonces podemos decir que la opción correcta es la opción C que dice que establece que los cromosomas son los encargados de determinar el sexo de los organismos en la opción A dice que son factores externos en la opción D dice que es la influencia del ambiente y bueno la opción B dice que la herencia del sexo no está relacionada con cromosomas y en el texto podemos observar que verdad la descendencia femenina masculina está determinado por cromosomas cromosomas X y cromosomas Y por lo tanto la opción correcta es la opción C la pregunta 29 dice lea la siguiente información relacionado con herencia de grupos sanguíneos ahora bien para hacer los cuadros de PUNET y un ejemplo de esto hicimos en un video anterior un caso parecido entonces en la descripción de este video les dejo el link de el ejemplo de grupos sanguíneos ahora bien dice lea la siguiente información relacionada con herencia de grupos sanguíneos y nuestro texto dice un hombre que posee el grupo sanguíneo AB sostiene que el hijo que tiene grupo O no es hijo suyo mientras que su esposa que pertenece al grupo A sostiene lo contrario según la información anterior cual de los cónyuges tiene la razón en este caso de paternidad disputada bueno aquí el padre lo que dice es que como él tiene sangre tipo AB y la madre tiene sangre tipo A no hay forma de que un hijo de ellos dos sea sangre tipo U pero bueno vamos a analizar este caso bueno el padre sabemos que es un grupo sanguíneo AB y la madre puede tener un grupo sanguíneo A homocigoto dominante o puede ser A heterocigota ahora bien sabemos que el tipo de sangre O se da en condiciones homocigotos recesivos porque la sangre O es una característica o es un tipo de sangre recesivo entonces para que ésta se dé tiene que estar de forma homocigota entonces bueno en este caso verdad que no nos dice si las madres es homocigota dominante o si es heterocigota pero ¿qué pasa? para que el hijo tenga sangre tipo O el padre y la madre tienen que tener un alelo mínimo de sangre que determine la sangre tipo O por eso al ver las opciones por ejemplo en el caso A dice que la esposa es la que tiene la razón ya que el matrimonio puede tener solo hijos AB bueno este caso esta opción no es correcta primero porque la esposa dice que el hijo si puede ser de ellos dos ¿verdad? pero el hijo es de sangre tipo O entonces bueno ésta se contradice y de igual forma el hijo no solo puede ser tipo AB puede ser también de otros tipos de sangre AB AB ahora bien dice el esposo ya que el esposo tiene la razón ya que este matrimonio solo puede tener hijos A o B bueno en este caso tampoco es correcto porque el matrimonio puede tener sangre tipo A tipo B o tipo AB como el padre ¿verdad? porque si tenemos un alelo AB este digamos que la madre es A homocigota dominante ¿verdad? el A se une se mezcla con el A aquí A con A también pero también esta puede ser con esta B y esta con esta B entonces puede ser A o AB y si es el caso bueno en este sí que la sangre que la madre es heterocigota bueno puede ser también un tipo de sangre B porque puede darse en una condición heterocigota ¿verdad? un alelo B y un alelo minúscula que representa el alelo de sangre tipo O pero este no se manifiesta en una condición en el que su otro alelo sea A o sea B ahora bien dice la opción C que la esposa tiene la razón ya que el esposo puede ser heterocigoto A para A y para B bueno no puede ser heterocigoto para A y heterocigoto para B ¿verdad? bueno él es heterocigoto y es A B sin embargo la esposa no tiene la razón la que tiene la razón es el esposo ya que este matrimonio puede tener hijos tipo A tipo B o tipo A B pero no O ¿por qué O? no porque el padre es A B para que el hijo sea O tiene que haber una madre y un padre con alelos que determinen el tipo de sangre O entonces en este caso bueno el hijo no es de ese matrimonio la pregunta 30 dice la siguiente información se refiere a un cruce de dominancia intermedia bueno antes mencionar que ya vimos ejemplos de dominancia intermedia en videos anteriores entonces les dejo la descripción les dejo los links en la descripción de este video el texto dice al cruzar gallos negros de la raza andaluza con gallinas blancas se obtiene un carácter intermedio ya que todos los descendientes son de color azul bueno esto lo vamos a ver en un cuadro de puneta entonces yo decidí bueno que el color negro lo voy a representar con un alelo G1 con un alelo G1 G en mayúscula y las gallinas blancas con un alelo G2 con otro alelo G2 ¿verdad? y al realizar un cruce ¿verdad? de gallos negros con gallinas blancas vemos que el 100% de la descendencia es de color azul ¿verdad? al hacer este cruce ¿verdad? por medio de este cuadro de puneta vemos que todos son G1 tienen un alelo G1 y un alelo G2 ¿eso qué quiere decir? bueno que son azules entonces nuestra pregunta dice al realizar un cruce entre un gallo azul y una gallina blanca ¿cuál será el fenotipo que se obtendrá en la F1? la F1 bueno es toda la descendencia ¿verdad? esta descendencia de este gallo azul con esta gallina blanca entonces vamos a realizar este cruce aquí tenemos ¿verdad? lo que es la gallina blanca o sea G2 con G2 y acá la azul ¿verdad? G1 y G2 entonces al hacer nuestro cuadro de puneta vamos a obtener que hay un 50% de probabilidades de que nuestra descendencia sea azul ¿por qué? bueno tenemos G1 y G2 G1 y G2 acá ¿verdad? ese es el 50% y luego tenemos otro 50% de que nuestra descendencia sea de color blanco entonces en nuestras opciones ¿verdad? aquí vemos que sería la opción A que dice 50% de color azul y 50% de color blanco ¿verdad? por lo tanto esa es la opción correcta ahora bien la pregunta 31 dice ¿cuál es el porcentaje esperado en la descendencia de un hombre hemofílico con una mujer portadora para la condición hemofílica? bueno esto también lo hicimos en un vídeo anterior ahora bien bueno ¿cuál es el porcentaje esperado en la descendencia de un hombre hemofílico con una mujer portadora para la condición hemofílica? ok cuando la mujer es portadora quiere decir que ella tiene un cromosoma sano y un cromosoma enfermo la hemofilia es una enfermedad que se da que es recesiva por lo tanto para que se dé tiene que estar de forma homocigota por eso la mujer es sana porque ella está en una condición heterocigota pero si es portadora porque tiene un cromosoma que está enfermo entonces aquí representamos la H mayúscula como un alelo sano la H minúscula como un alelo enfermo y aquí obtenemos bueno el padre verdad que es XY que está enfermo aquí tenemos la H minúscula en su cromosoma X porque esta es una enfermedad ligada al cromosoma X por lo tanto los hombres al solo tener un cromosoma X si ese cromosoma X está enfermo entonces ellos van a tener la enfermedad ellos no tienen la posibilidad de ser portadores solo enfermos o sanos en el caso de las mujeres bueno si tienen la posibilidad de ser sanas portadoras porque tienen dos cromosomas X al tener un cromosoma sano que ese va a ser el dominante no va a permitir que la enfermedad se genere verdad porque es una enfermedad al veces entonces aquí vamos a hacer este cruce verdad donde tenemos una madre portadora un padre enfermo y vemos que en el caso de las mujeres tenemos que el 50% de las mujeres verdad solo viendo lo que son los que están acá como cromosoma XX y XX verdad que son las mujeres tenemos un 50% de probabilidades de que las hijas sean portadoras y un 50% de probabilidades de que las hijas sean enfermas verdad porque el padre está donando su cromosoma X enfermo al 100% de sus hijas pero tienen la posibilidad de recibir un cromosoma sano de la madre o un cromosoma enfermo de su madre entonces acá podemos ver verdad el 50% de las hijas portadoras y aquí el 50% de las hijas sanas ahora ahora en el caso de los hijos vamos a tener acá un 50% de probabilidades de que estén enfermos verdad tienen una H minúscula y un 50% de probabilidades de que los hombres sean sanos verdad una H mayúscula ok eso viéndolo de forma independiente de los hombres de las mujeres pero viéndolo de forma general o sea toda la descendencia verdad cada cuadro va a valer un 25% entonces vamos a tener que hay un 25% de que las mujeres sean portadoras verdad tenemos un cromosoma sano con un cromosoma enfermo ella es sana portadora acá tenemos un 25% de la que las mujeres sean enfermas verdad dos cromosomas enfermos ahora aquí tenemos un 25% de probabilidades de que los hombres sean sanos verdad el único cromosoma X que tienen está sano mientras que hay un 25% del total de la descendencia que el hombre sea enfermo aquí tenemos un cromosoma enfermo entonces en nuestras respuestas vamos a tener que de la opción A un 25% mujer portadora un 25% mujer hemofílica o sea enferma un 25% hombre hemofílico o sea enfermo y un 25% de probabilidades de que los hombres sean no hemofílicos o sea sano no hemofílico Gracias por ver el video.